La extensa y rica historia del turismo carretera se nutrió de contiendas que expusieron a pilotos y marcas en el mejor condimento que pueda poseer una disciplina deportiva, la rivalidad. Pero en más de 80 años de vida quizás ninguna se vivió con tanta fricción como Mouras Castellano. Castellano Mouras, el gran duelo. El turismo carretera es la categoría automovilística más añeja del mundo entre las que se encuentran en actividad. Con más de ocho décadas de pasión y vértigo desde aquellas planicies en las que el propio TC marcó senderos hasta los autódromos actuales siempre hubo contrapuntos deportivos. Los años gloriosos del TC dividían al país entre los Galvez y Fangio, Ofor y Chevrolet, el clásico que se mantuvo indeleble en el tiempo. Pero ninguno en la historia fue tan duro áspero, férreo y combativo como el que protagonizaron dos ídolos que al comienzo ni siquiera representaban a las dos grandes marcas rivales. Roberto Mouras y Oscar Castellano, ambos con dos, llenaron las páginas del enfrentamiento más duro de la historia de la categoría. De condiciones destacadas y personalidades fuertes, Castellano y Mouras fueron los referentes de la década de los años 80. Y como cada uno era el piloto a batir, entre ellos la rivalidad creció de tal forma que no hubo miramientos. Y allí aparecieron roces, toques, vuelcos y exclusiones. Sobre la base de resultados, pero también de esa postura dura de aspereza, ambos se transformaron en próceres del TC. En la primera mitad de los años 80, el dominio fue de Mouras, con los títulos entre 1983 y 1985. Pero no fue fácil para el piloto de Carlos Casares. Sufrió toques, exclusiones y hasta visitó el hospital en dos ocasiones. El más recordado, en Punta Alta, Bahía Blanca, tras el duro enfrentamiento con su rival de lobería. En tanto, la otra mitad fue para Castellano. Entre 1987 y 1989, el auto naranja se llevaba a la gloria. Dos con dos y una con Ford. Allí viene la máquina de Carlos Casares. Exactamente. Aquí está. Va a triunfar otra vez más. Atención. Va a ganar Roberto Mouras. Va a ganar. Ganó. Triunfo de Roberto Mouras. Y si bien la balanza se equilibraba en cuanto a resultados, la rivalidad persistía, ya que en el medio la tensión se alimentaba entre ellos. La gente con banderas. Compañeros. Con todo lo que tiene en su mano. Va a ganar. Carcastellano. Va a ganar el de lobería. Teotra continental. Va a ganar. Ganó. Ganó. Ganó Carcastellano. Claro que la Asociación de Corredores Turismo Carretera se encomendó en controlar algo que parecía acelerar en un indómito derrotero. Hubo citaciones, advertencias y hasta se tomó la decisión de poner en observación a las licencias deportivas de ambos ídolos. Ambos destacaban lealtad, pese a los encontronazos. Castellano fue excluido en Olavarría, de 1983. Y sobre fin de ese año, en el Gran Premio, los dos fueron advertidos. Al año siguiente, otra vez en la capital del cemento, Castellano fue penalizado en carrera y Mouras, suspendido. Pese a la dureza de las maniobras y lejos de las acusaciones, cada uno se excusó por sí mismo, sin apuntar al rival. Entré pasado con el derecho a la cuerda, pero creo que por una mancha de aceite no pude frenar bien. Me pasé, tomando la chicana por la mitad. De todos modos, creo que el recargo de 30 segundos es excesivo, confiaba Oscar Castellano. Entiendo que todo fue producto de las circunstancias. No existió, al menos de mi parte, intención de perjudicar. Quien invocaba en primer lugar esa chicana, ganaba la carrera, indicaba Roberto Mouras. Habíamos adoptado una posición muy dura los dos, donde cada uno tenía que defender lo suyo. Pero conscientes de qué estábamos haciendo, en qué se iba a escribir, en qué iba a decir la historia, no, para nada. En absoluto, lo hacíamos con una necesidad muy lógica de cada uno de los dos. Como siempre digo yo, no me arrepiento de nada. Y estoy seguro que si Roberto viviese tampoco se iba arrepentido de nada, porque estaba muy bien lo que hacíamos los dos. La década de los 90 los encontró con Fori y Cherolet, Castellano retirándose en 1991, Mouras transformándose en leyenda, en aquel golpe en el mortal Talud de Lobos, en 1992. El turismo carretera se alimentó de rivalidades, pero más allá de la popularidad de las épocas de las cupecitas o los toques promovidos en los autódromos, ninguno tuvo la atención de la ruta entre Mouras y Castellano. Castellano y Mouras. Sin dudas, el gran duelo de la historia del TC.